Hola a todos, nos encontramos con una mujer que ha sido un ícono de liberalismo en América Latina, ha sido un hito y hay un antes y un después de Dora de Ampuero, una mujer ecuatoriana que ha marcado en América Latina a muchísimos de los liberales que hoy vemos hoy en día en sus think tanks, en fundaciones, en partidos políticos y es verdaderamente un gusto que en el marco del Congreso Realial del 2022 podamos haber tenido su presencia. Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias, es un gran placer para mí estar aquí hoy. Muchísimas gracias y creo que valdría muchísimo la pena preguntarle cómo fue que llegó al liberalismo, llegó desde la juventud o qué fue lo que la trajo a hacer, a convertirla en una liberal. Bueno, te puedo decir que cuando yo me gradué de economista en la Universidad de Guayaquil, justo en la Universidad que se llamaba Salvador Allende, lo que yo conocía mucho realmente era sobre izquierdismo. Eso sí te lo conocía, de Marx te podía hablar, del capitalismo, de su libro, de todo eso era lo que yo conocía. Pero yo trabajaba también de secretaria en un señor que vendía carros. Entonces, cuando yo salía de la universidad eran dos mundos distintos, uno el de la universidad y otro el de la realidad, que yo tenía que vender, trabajar con empresarios y cuando ya mi jefe estaba hablando demasiado, yo tenía que decirle tenemos que vender esto y todo. Pero surge la posibilidad de venir a los Estados Unidos, esa por distintas cosas. Entonces me vine con mi familia unos años después que me gradué. Entonces, por casualidad fuimos a vivir a una casa que era cerca de George Mason. Y eso es lo que realmente me abrió las puertas, porque esa inquietud mía, yo sí ya había estudiado sociología antes, economía antes, o sea, quería trabajar con la gente. Eso sí era ya innato en mi persona, pero venir aquí, ver esas nuevas ideas, el primer día que yo tuve una clase sobre Hayek salí disparada a la universidad a ver qué es lo que está diciendo este señor. Yo nunca he oído nada de esto, de la economía austriaca, de qué se trata. Entonces, esa fue mi gran apertura en George Mason University realmente. ¿Y qué fue lo que decía Hayek? ¿Qué fue de Hayek que le enamoró tanto de la economía austriaca que no encontró en su momento en Ecuador? Bueno, una de las cosas de la primera clase, me acuerdo tanto, era un triangulito que hace Hayek de la producción. Ese triangulito donde entraban los empresarios, el tiempo, todos otros elementos que no se consideraban en el tipo de economía que yo, nada, ¿no? Todas esas otras cosas. Dije, esto es algo medio, voy a estudiar de qué se trata. Entonces, esa fue mi primera, ¿no? Pero de ahí ya eran las clases de la Boyle, de Peter Beck, y fue también una época maravillosa. Esto digo que es los años 1980, en esa década. Entonces, llegaban muchísimos de los liberales y todos a George Mason, los debates, las discusiones. Ese año mismo se le da el premio Nobel a James Buchanan, que venía de la Universidad de Virginia, de la Virginia Politécnica. Entonces, venía acá con su grupo de profesores. Entonces, era que tú no sabías dónde mirar a cuál de las conferencias asistir. Fue una suerte maravillosa, yo creo que eso, sino que esa, no es suerte. Yo digo suerte, pero en realidad es que uno tenga el interés. Y les digo a los jóvenes, las oportunidades están allí, ¿no? Pero uno tiene que salir a buscarlas, no es de acostarse, dormirse y esto. Y esperar a que llegue la instrucción. Y esperar a que llegue, ¿no? Y leer, leer, siempre leer, estar viendo cosas buenas, cosas malas, lo que sea, opuestas, hasta que uno va viendo cuáles son los resultados. ¿Qué es lo que resulta realmente, no? Entonces, tanto que se lee de socialismo y todo, hasta ahora todo se ve que eso es un fracaso. Es un fracaso, digamos ya, el que sigue eso saliendo, viendo los fracasos a donde nos ha conducido en toda la historia. Y cuáles son los países que a través de la libertad tienen una mejor vida y que seguimos aspirando porque la libertad también es un bien muy escaso. Entonces, y los políticos, como lo aprendí muy bien con Buchanan, tienen su manera de ver las cosas, obligados por los incentivos, por las reglas, ¿no? Todo eso, aprendí mucho sobre eso, sobre las instituciones, las reglas, cómo las reglas se van haciendo. Y ahí hay cosas muy interesantes que a mí me parece que son debatibles y que hacen la intelectualidad más importante, el debatir, el discutir, no, esto, si por ejemplo el caso de entre Hayek y Buchanan, no, Hayek es evolucionista, ¿no? Que somos a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo cosas y eso se hace finalmente una ley cuando ya hemos comprobado que eso… Es lo que funciona, ¿no? Exacto, no, soluciona los problemas, ¿verdad? Buchanan viene pues desde Hobbes, desde que si no tenemos nosotros, nos matamos o nosotros… Sí, si no tenemos unas reglas, no nada adicionales. Exacto, me alegra mucho saber que tú estás en poder de… Porque son ideas, son conceptos básicos, no es que uno tiene que leerse toda la librería, Buchanan ha escrito 40 libros, 5 mil artículos, no terminaríamos. Pero hay uno, por ejemplo, Límites a la Libertad, que es uno de los que me encanta de él, me encanta… Ya cuando tú vas profundizando, quieres saber un poquito más, entonces ya te entras en cosas más profundas que ya las vas entendiendo, aunque uno nunca llega a comprender todo lo que estos filósofos te dicen. Y además, bueno, perdón, pero me imagino que ha de ser muy complicado traducir todo lo que leemos a algo más tangible, ¿no? Y que me gustaría preguntarle cómo hacerlo, porque hay varios temas que tocó ahorita, un poco el tema de la lectura y del socialismo, y un poco por qué, a pesar de que hemos visto que no funciona, todavía sigue siendo tan latente en toda América Latina. O sea, no sé si será un tema, en su opinión, de qué puede ser. O sea, ¿por qué sigue perdurando este tipo de pensamiento, a pesar de que llevamos tantas décadas viendo que no ha funcionado? Yo creo que esa es la pregunta, no está respondida. No tiene respuesta. No, por supuesto que no tiene ninguna respuesta. Y por lo que le han dado el filósofo, todos los han respondido por qué, a pesar de que yo lo veo tan claro y sigue la gente andando en estos medios, ¿no? Mira, yo creo que porque nuestra teoría, dijéramos, y nuestra práctica, demanda esfuerzo, demanda dedicación, demanda trabajo, demanda inversión, demanda ahorro, ¿no? Entonces, esos son los principios de la economía austriaca, que tú tienes que trabajar, que tienes que ahorrar, tienes que invertir, y eso hace la inversión y el capital, ¿no? O sea, eso es una fórmula sencillísima. Entonces, cuando los otros te ofrecen gratis las cosas que ellos saben, especialmente que ellos saben qué es lo que necesitamos, esa es la cosa que es más profunda, y como te digo, la esencia de Hayek, ¿no? Es lo del conocimiento tácito, que tú tienes que conocerlo muy bien, porque es fundamental que el gobierno no sabe lo que nosotros necesitamos, que somos nosotros solos a través de nuestra propia experiencia, que es, cada uno somos, tú tienes una necesidad, yo tengo otra, y tú eres la que vas a coger en tu camino, y permitir con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu ahorro, con tus lecturas, con todo, lograr, pero cuando te ofrecen que todo tienes, que todo te lo van a dar, que estás tú siendo explotada, que sean, ¡Oh, chica, será que yo estoy siendo explotada! Entonces, realmente, ese, y yo creo que en parte eso contesta tu pregunta, que te dan el hecho fácil, y pues el ser humano también somos, que nos gustaría las cosas más fáciles, ¿no? Nos hace difícil trabajar, pero ese es realmente, y ese es, como te digo, el pago más grande que uno tiene, cuando otra vez tú trabajaste duro, amaneciste muchas noches leyendo, y obtienes tu título, el orgullo de tus padres, el esfuerzo, eso es. Pero también hemos ido avanzando en la sociedad, en el progreso humano, mucho, ¿no? Indudablemente es por ese esfuerzo, el human progress y todo, que eso tiene muy interesante, Cato Institute, un departamento sobre el human progress, y lo que se ha alcanzado en los últimos 200 años, y ellos muestran el gráfico, miles de años estamos pobres, pobres, hasta que de repente, ¿no? Empezamos a producir, empezamos a cambiar las cosas. Exacto, exacto. Entonces, eso, pero bueno, ya será ya la naturaleza humana que queremos a veces las cosas fáciles, ¿no? Pero… Pero aquí estamos los que finalmente leímos en su momento a otros economistas y se generaron estas ideas. Me gustaría regresar un poco al George Mason y preguntarle cómo fue que entonces se le ocurre, si es que así fue como crear el Instituto de Economía Política de Ecuador, en Guayaquil, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿Cómo encontró Ecuador en su momento que dijo, es momento de hacerlo? Sí, no, yo realmente tenía que regresar porque mi esposo trabajaba en el BID y ya teníamos que regresar al Ecuador con mis hijos ya también jovencitos. Entonces, porque todo esto lo hice yo después de los 50 años. Ok. Así que tú estás jovencita, pero yo empecé ya cuando ya mis hijos grandes, ya de una tenía una universidad y todo, ¿no? O sea, que ese es otro mensaje que siempre les doy. Entonces, nunca es tarde para empezar, por más que uno piense, no, ya tengo 50, ay, que estoy cerca de los 60, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, no, hay que cualquier momento hay que empezar. Bueno, nomás te digo, corto, que un profesor de George Mason, el doctor Lavoy, que murió a los 54 años, qué pena, escribió mucho y era filósofo y todo. Él nos llevaba a Cato Institute, ¿no?, para todas las conferencias que daban. Entonces, ahí vi yo esa oportunidad, lo que hacía Cato, de llegar a los estudiantes, y así dije, esto es porque la gente no sabe de estas ideas, es el mundo de las ideas. Entonces, al presidente de Cato le dije, ¿cómo es que uno puede hacer para iniciar? Yo ya tengo que regresar a mi país en un par de años, ya me voy a regresar. Entonces, ¿qué hago para que los jóvenes escuchen estas ideas también, que no se conocen para nada en mi país, realmente para nada, ni de Hayek, ni de Mises, ni nada, yo nunca había escuchado. Entonces, me dice, ahí en George Mason está Atlas Economic Research Foundation, que es una institución que ayuda a establecer institutos de libre mercado, de liberalismo, de las libres ideas en los países. Así que acércate. Entonces, ahí fui a visitar a Alex Chaffer. Ok. Entonces, Alex me dice, mira, ahorita estoy ocupado. Uy, Alex, le digo yo, si no me atiendes ahora, atiéndeme, por favor, porque yo quiero… Eso no nunca. Quiero, exacto, quiero empezar en esto y yo pronto me he de regresar. Me queda viendo, bueno, me dice, yo tengo que organizar una conferencia ahorita en México y tú, como hablas español e inglés, puedes ayudarme. Entonces, ahí me quedé y ahí hice la gran red de amigos que todavía conservo, ¿no? Qué padre. De Gabriel Zanotti, Gerardo Bongiovanni, toda esta gente que llegaban ya. Sí, los grandes nombres. Exacto, toda esta gente, los conocí. Entonces, cuando regresé, ahí mismo en Atlas hice los estatutos, hice todo, todo, ¿no? Porque tenía un ejemplo de montones de estatutos, porque Atlas en esa época tenía como 50 institutos, ahora tiene como 500, digamos, ha crecido muchísimo. Entonces, conocí a todos los liberales y me hice amiga de todos ellos que iban a Atlas. Entonces, regreso al Ecuador y ahí hago el instituto en unas vacaciones todavía. O sea, yo había estado docente como 15 años, entonces no tenía gente para firmar las partes legales, como para empezar un instituto en el Ecuador tú necesitabas 20 personas. Entonces, mi hija tenía un grupo de músicos. 20, sus 20 amigos. Sí, mi hija de 18 años, tenía un grupo de músicos ahí, entonces todos ellos firmaron como que eran los liberales, dictadas y ya les he puesto y me volví a regresar a los Estados Unidos, hacer unas vacaciones. Entonces, ya cuando regresé yo ya tenía el instituto y lo empecé en mi casa, en el comedor de mi casa. Ahí nos reuníamos y después ya poco a poco hicimos una oficina un poco más allá, ahí al lado de mi casa y ahí empezamos las reuniones, las cosas, todo. ¿Y cómo fueron esas primeras reuniones? Es decir, las primeras reuniones incipientes del liberalismo en Ecuador. Bueno, lo primero te digo que fue una gran reunión muy interesante que me ayudó Atlas, un evento de Atlas, lo hizo a los seis o siete meses de que yo había regresado. Uno de los congresos de Atlas, Alex tuvo confianza en mí y hizo un gran evento allí. Ahí reuní mucha gente. Después, yo tenía un folleto, eso también, que lo imité de Guatemala, del CES de Guatemala, un folletito pequeño de qué eran las ideas y todo. Yo les invité a ellos y eso en mi carro los iba a dejar y los invitaba a las reuniones que íbamos a hablar sobre las ideas y todo eso. Y siempre había algún amigo por ahí extranjero que venía, daba, llegaba, se daba, después se tomaban unas cervezas después del este. Y así fuimos poco a poco, digamos, creciendo, en gente, en grupos. Pero fue una gran ayuda en la parte internacional, en la parte de los amigos y todo. Sí, pues una como cooperación regional. Exacto, exacto, sí. Yo dependí mucho de ellos, de todos, desde Eduardo Martí, que había sido compañero mío en Atlas de Trabajo, todos. Entonces, todos ellos, una gran hermandad. Y sigue existiendo realmente porque nos estimamos mucho y nos sentimos felices cuando nos vemos y compartimos nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. ¿Y cómo fueron recibidos? O sea, ¿cómo fue llegar a un Ecuador de los 90 en una situación bastante complicada, bastante compleja económicamente, socialmente? ¿Cómo fue la llegada? Y sobre todo me gustaría también mencionar un poco para usted, como mujer además, en esa época y en un mundo político, ¿cómo fue, cuáles fueron los retos que enfrentó? Y sobre todo, ¿qué papel tuvo el liberalismo también en eso? Mira, este, yo no me, por alguna razón no me siento como que me hicieron problema. Reunía, conversábamos, los muchachos poco a poco fueron viendo. Tenían 17, 18 años todos esos chicos. Ahora esos chicos son los que están en el gobierno, ¿no? Los que están haciendo cosas así. Este, y fueron, no me recuerdo momentos difíciles. Los momentos difíciles vinieron cuando en el 2006 se eligió a Correa, claro, ¿no? Pero antes de eso, una labor de hormigas sin hacer grandes… ¿Tienes gran ruido? No, no, sin hacer gran ruido, las reuniones con los chicos, hicimos mucho gente sin dar conferencias en las universidades. Este, me acuerdo, converso mucho con Guillermo Peña y Cavieses, que los invité a hablar sobre las ciudades libres. Y me abrían las puertas, realmente, ahora que tú me haces pensar, no, nunca recibí así una mala cara ni nada. No, aquí viene esta loca a hablar sobre… Y quiebra de libertad. ¿Cómo se le ocurre? Y eso, ¿qué será, no? Eso, ¿qué será? Otra teoría económica. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Cuando, al poco tiempo que llegué, me encontré con mi amiga que era decana de la Universidad, de la Facultad de Economía. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y le digo, sí, yo estaba en los Estados Unidos, vengo estudiando sobre la economía austriaca. Entonces, me dice, ay, que austria tiene algunos problemas. No tenían idea, realmente, no tenían idea. Qué difícil llegar. Pero a veces eso te da una oportunidad porque no sabían de qué se trataba. Porque si sabían de qué se trataba, me hubieran hecho la vida imposible. Seguramente. No lo conocían. Entonces, parecía un cuento de hadas acá que tú, como individuo, puedas hacer de tu vida. Y eso qué, no, y con qué plata lo va a hacer si no le da el gobierno, ¿no? Entonces, eso. Pero esto de cuando llegó Guillermo Peña y Cádiz, los invité a una reunión en la universidad estatal. Pues estatal, como una historia, pero grande. Hablar sobre las ciudades libres y todo eso. Una pelea que se hizo ese día, sí, nos estábamos conversando porque los chicos decían, ¿y eso qué es? No, uno no puede hacer las cosas así. El gobierno es el que tiene que ser, que puede hacer. Y la gente pobre, ni sé qué bueno todo. Pero fue una, bueno, y así fueron las conferencias y todo. Así que poco a poco fuimos entrando en el ambiente, en las universidades. Ya dábamos lo más posible conferencias en las universidades, nos reuníamos en los, esto, y las publicaciones. Y la ayuda, la ayuda de Atlas, siempre. Sí, es. Atlas en un principio me ayudó con una secretaria, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muy importante que tú al principio tengas, ¿no? Entonces, sí, la lucha no he logrado realmente un gran financiamiento económico. Eso sí me da pena. No tengo mucha facilidad, creo, para fundraising. Pero hemos, nos hemos mantenido, hemos trabajado bastante. Y poco a poco, mira que estos chicos se fueron educando, educando. El periodo de, ya te puedes imaginar, el periodo difícil realmente fue la época. Y tanto es así que nos borró del mapa a nosotros, no sé. En un momento hizo una ley correa de que los centros de investigación privados no se necesitaban, que tenían que hacer públicos. Entonces, ahí nos hizo unos problemas. ¿Qué compliquen? Unos problemas legales. Y alguna vez en sus comentarios, este, también, ahí hay un instituto por allí que anda molestando. Después, no hace, hace unas pocas semanas, un día lo estaban entrevistando en Bélgica. Entonces, este, y el entrevistador, era de apellido Ampuero. Entonces, él le dice, Correa. Correa. Y esto hace dos o tres semanas. Le dice, ah, tú no has de ser familiar de una señora adora de Ampuero que anda por ahí diciendo tonterías. O sea, que él sabía que estábamos trabajando, pero nunca en otros aspectos de mandarnos a esto. No, y finalmente ha tenido una repercusión bastante tangible. Sí, sí. Se ha visto el resultado, a pesar de, como decía, que el fundraising no era necesariamente su fuerte. Ni fuerte, no. Se ha visto. Hay que reconocer debilidades también. También, también es parte de. De ese para que conseguir, para llenar a alguien esas debilidades. Pedir la ayuda de quien se requiera. Sí, pero siempre ha habido unos cuantos, unos cuatro o cinco que han estado allí apoyando. ¿Qué es lo importante? Entonces, cada año le hemos dado nosotros condecoración a la libertad, y hemos hecho, es así, pues, a la semana este de la calle del muro de Berlín. Siempre se hace un gran evento, se reconoce al héroe de la libertad. Nosotros siempre hemos reconocido a la gente que nos ha apoyado en esta. Y a quien siempre tengo que mencionar es a mi esposo, que me ayudó en todo momento. Entonces, no tuve ningún problema. Muy importante, ¿no? El apoyo también del resto de la familia. Del resto de la familia. Y a veces uno no lo menciona, pero si no, lo apoyan, si no, lo ayudan. Y mi esposo siempre tuvo fe en mí, que estaba haciéndolo. Porque aparte me imagino que, sobre todo por lo que me decía, la edad con la que empieza todo esto, debe ser muy difícil este paso de no sacrificar a la familia y continuar al mismo tiempo trabajando. Exacto, exacto, exacto. Eso siempre hay, ¿no? Eso siempre de, alguien tiene que sacrificarse. Ese es, porque esa es la economía, pues, digamos tú, ese es el costo de oportunidad, como es, hay que saber qué es lo que uno no tiene por hacer alguna otra cosa, ¿no? Tú haces eso y dejas de hacer eso de allá. Entonces, eso es muy importante, el costo de oportunidad. Pero en ese sentido, mi familia, mi esposo me ayudaron siempre y mis hijos siempre. Ya ellos ya habían seguido también su vida, ya tengo nietos. Sí, como buenos liberales, todo el mundo hacia su lado. Exactamente. Pero todo el mundo junto al final del día, ¿no? Sí, exactamente, exacto, sí. Y a su llegada a Ecuador, regresa y empieza todo un proceso de dolarización que usted tuvo un papel importantísimo en ello. ¿Cómo es, cómo lograr, sobre todo, que un think tank, un producto social que no es un partido político pueda tener incidencia en este tipo de decisiones ya estatales, federales, no? Sí, mira, ese es un tema también que, es que muchas de las cosas que hemos hecho son, como te digo, como por casualidad. Bueno, hay mucho trabajo en fondo, ¿no? Sí, digamos, yo lo que digo es estar allí, estar pendiente. ¿En qué? No, no te duermas, ¿no? Sigue estudiando, sigue mirando el mundo alrededor tuyo, yo realmente no lo sé. Bueno, pero entre esas cuestiones que aprendí en George Mason fue teoría monetaria, ¿no? Estaba Larry White, estaba toda esta gente que nosotros de teoría monetaria muy, muy poco, toda mi teoría monetaria en Guayaquil era cuáles son las funciones del Banco Central y las cuentas del Banco Central. Eso era lo que yo aprendí en monetaria. ¿Y es todo lo que se aprendía? Es todo lo que se aprendía. Entonces, acá, en George Mason te abre todo un nuevo campo sobre lo que es la inflación, entramos en el libro de Milton Friedman, entramos en la teoría monetaria de Hayek, y todo, ¿no? Entonces, que el gobierno no siempre tiene, no es que toda la vida ha existido el gobierno manejando esto, sino que hubieron monedas libres. El caso de Irlanda, que lo maneja mucho Larry White, todo ese caso, y no las monedas libres, lo que puede ser, lo que significa la inflación. Nosotros, no, la inflación era… Exacto, lógico. Entonces, que era una moneda libre y nada, entonces, aprendí, lo conocí a Steve Hankey, y un compañero mío, Kurt Schuller, Kurt Schuller era mi compañero, él se graduó en George Mason y se va a trabajar con Steve Hankey. Entonces, ya nosotros en el IEP, en Guayaquil, hacíamos conferencias monetarias. Yo ya empecé a hacer sobre qué era, teníamos un buen amigo, un chico muy joven, Francisco Salles, que se había graduado también de finanzas y todo en los Estados Unidos, él nos daba charlas, nos reuníamos los sábados en la mañana, porque teníamos ese año 99, fue un año horrible, de cerradas de bancos en el Ecuador y todo, entonces, nosotros decíamos, con esta ya en otro framework mental, ya decíamos, no, es que es mucho del gobierno, no es de la gente, no es del exterior, no es que tienen la culpa los precios que son arriba, aquí nosotros estamos echando dinero como locos, también imprimiendo sucre como locos. Entonces, un día me escribe Kurt Schuller, mi compañero de la universidad, me dice, oye, estoy en el Perú, que me han invitado a dar unas charlas aquí, si quieres paso por el Ecuador, ¿cómo no? Le digo, vente para acá. Entonces, llega Kurt Schuller, era jovencito y todo, era brillante, realmente brillante, él trabajaba con Steve Funky, entonces me dice, mira, ¿cómo está? Le digo, estamos dolarizados, aquí todo el mundo es el dólar, la gente lo que usa, porque ya el Ecuador, la moneda ecuatoriana, el sucre, nadie la quiere aceptar. O sea, finalmente fue algo espontáneo, espontáneo, eso, es completamente la dolarización, no es que a alguien se le ocurrió un día y dijo, ya vamos a dolarizar, no, ya todo el mundo, como está en otros países, sino que de todas maneras se necesita esa firmista del presidente, la dolarización oficial, para ya tú poder decirlo en voz alta, hacerlo y todas las cosas. Entonces, ese fue, y también hay el rol de alguna gente, de intelectuales, economistas, yo reconozco mucho la tarea de la señora Joyce de Ginata, que era presidente del Comité de Industria, de la pequeña industria de Ecuador, ella nos reunía en su oficina, bastante intelectuales, periodista, excelente comunicadora, conocía a muchísima gente, a los ministros y todo, era mujer en política. Entonces, ella también, ella había visto algo de estas conversaciones en Argentina, que se estaban haciendo también, entonces, aunque con el otro método, pero, entonces, ella nos hacía levantar a todos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya organicé una conferencia en la radio tal, ya organicé en tal, Dora, tú vas a cuál, Paul, tú vas allá, Pedro, tú vas acá, entonces, nos organizó tremendamente, entonces, es un esfuerzo mancomunado, no es que, cuando dicen, hay alguien, lo hizo, no, generalmente, estas cuestiones, no es, puede haber un héroe que encabeza la cosa, o dos o tres, que va, pero en realidad es la gente, es movilizar a la gente, y en eso sí tiene mucha razón, Haya, digamos, que las leyes deben salir ya del conocimiento, tienes que estar educado para eso, y volvemos a la misma, al fondo de todo, es la educación. Pero el proceso debe ser muy difícil, o sea, llegar a este proceso de educación, cuando hay cierta información que también no llega, ¿no? O sea, ponemos ejemplo Ecuador, que había mucha información que no se conocía. Que no se conocía, pero también tú, como que hay momentos en que puedes mirar, hay otras soluciones, ¿ves? Claro. De las que me han dado aquí todo el tiempo, porque los profesores tampoco daban otras soluciones, sino esto era completamente nuevo, dolarizar, dolarizar. Entonces, este, bueno, así que se, también ya, el presidente Maguade estaba desesperado, ya lo iban a sacar, había un régimen militar, que vino su siguiente, entonces, este, él aceptó la dolarización como una forma. Como una patada, o la dolar. Como si, él acaba de escribir un libro como de una de mil páginas, no lo he leído, pero él ahí se pone como que él sabía completamente todos los detalles de lo que significaba dolarizar y todo eso, este, creo que hasta me menciona en alguna parte, pero no le he leído el libro, este, pero él firmó, eso es lo grande realmente, de lo supo, no lo supo, hay otros que dicen que ellos ya le habían dicho a él que firme, que todo, pero lo importante, y eso es lo que nos ha salvado de estar de Venezuela, es la diferencia, porque con Correa tuvimos realmente íntimo amigo, de Chávez y de todo, si nosotros no caímos como Venezuela, fue por la dolarización, esa. fue un gran alto, sí, fue un alto tiempo, un alto tiempo, sí, fue, sí, y ahora pues con Guillermo Lazo, cuando se hicieron también muy difícil, te digo, los puntos con que Guillermo Lazo ganó, fue cuatro puntos, entonces, realmente el país está en esa división, siempre el grupo indigenista tratando de sacar más cosas, con problemas por supuesto, pero no tiene mayoría en la asamblea, pero ha hecho cambios, digamos, mucha gente todavía, digamos, en primer lugar, yo creo que la ventaja que tenemos ahorita en Ecuador, es que no estamos bajo un régimen populista, lo primero, que si tú miras alrededor, tienes que hacer así nomás, sin hacer mucho esfuerzo con la, con el cuello, puedes ver que los países están en toda la región, entonces nosotros estamos ahí en el equilibrio, tratando de llevar adelante las cosas que sabemos que queremos hacer, uno de los que nombraron hace un par de meses, entonces el ministro de finanzas, porque hemos entrado otra vez en más endeudamiento, más cosas, y esa es una idea no liberal, pues no más presupuesto mayor, no más gasto público, no más, entonces, este ministro, que es muy joven, Pablo Arosemena, ese es criado con nosotros, digamos, educado con nosotros, y todo, muy brillante, este, él está de ministro, y por supuesto que sus primeras declaraciones, fue que mirar los aspectos sociales, los aspectos, nosotros, no, no te vayas por allá, el individuo, entonces me hicieron a mí varias entrevistas, diciéndome, bueno, qué es lo que piensa usted, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, ahí entra la parte de Buchanan, del contrato, de que tú tienes que hablar, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, y es muy difícil, y es muy difícil para aceptarlos, porque nosotros estamos acá arriba, no, no, elimine el impuesto a la salida de los capitales, por ejemplo, esa es una cosa que le hemos tenido aquí en la garganta, el 5% de cada, que si tú mandas 30 dólares, el 5% se te tiene que quedar en el país, para no exportar los capitales, y todos los detalles de eso, entonces, apenas, hasta 0, 25% es lo que bajó en el primer mes, y se va, ya ahora creo que estamos en el 4%, y estos acuerdos de endeudamiento, con el Fondo Monetario, que nosotros quisiéramos eliminar al Fondo Monetario, pero se va avanzando, de todas maneras, yo creo que se, como te digo, lo primero es eso del populismo, si se han hecho, se han hecho cosas, se han hecho cambios, que todavía no se ven lentos, este, pero, si se sigue, ojalá se pueda seguir un poco más en estos caminos, se aceptaron algunas de las propuestas, porque nosotros ahora en el Instituto, últimamente hicimos propuestas, para el gobierno, y las hemos venido trabajando, de las que todos queremos, bajar el gasto público, ¿no? Es un trabajo de paciencia, ¿no? Exacto. Es un camino de mucho, de mucho estar, y un poco llevando a este tema, el Estado, me gustaría, como que nos dijera, un Estado liberal ideal, así, para usted, los pilares de un Estado liberal, ¿cómo se vería? ¿no? Porque finalmente, como menciona, hay que hacer concesiones, hay que llegar a un acuerdo siempre, pero, pues todos tenemos nuestro mundo ideal, entonces, ¿qué serían, así, los pilares, los puntos esenciales, de un Estado liberal? Bueno, que se respeten, que se respeten, la libertad individual, en primer lugar, yo creo que, este, los derechos de propiedad, son fundamentales, eso, en eso basamos mucho, nuestro, que se respeten, los derechos de propiedad, este, la responsabilidad individual, un gobierno pequeño, limitado, ¿no? Y eso sí, entre los dos liberales, no estamos de acuerdo, ¿no? Este, es normal también, el debate, dentro de la misma, dentro de todos, ¿no? Exactamente, exacto, entonces, un gobierno mínimo, digamos, no solo para hacer respetar, los derechos, los derechos, Y tanto, como tú dices, siempre hay debate, siempre, bueno, que haya una justicia, ¿no? Que haya justicia, no justicia social, como Hayek se pondría muy, muy disgustado, si habláramos, desde la justicia individual, y así fue, vale ser los individuos, de estar, ya eso, digamos, como una, un concepto clave, de que nosotros, los individuos, somos los dueños de nuestro destino, ¿no? No es nadie que tiene que estarnos, de nuestras capacidades, y permitirnos descubrir lo que somos, y eso, que no es un gobierno que tiene el conocimiento, ahí es esa parte tan fundamental de Hayek, ¿no? del conocimiento que tenemos cada uno de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, que no las tiene el gobierno, pero ellos implican que ellos lo saben todo, y que ellos pueden resolver todo nuestro, entonces, el nivel, que el problema más grande que se presenta, y salir, y que sale de esa misma conclusión, como de eso, es la corrupción, ¿no? todo eso cuando tú le das poder, entonces, en las últimas décadas, cada vez es mayor el poder del gobierno, y eso trae consigo corrupción y mal manejo, porque no podemos pensar que el gobierno está para, no puede todo, no, no lo puede, no, ni está para servirnos, sino, se acuerdan los incentivos, exacto, entonces, tenemos que irle, que pararle, ponerle las reglas para eso. Y, dentro de esto mismo, resulta interesante, como dice, que Ecuador está ahí parado, y voltea a todos lados, y está a punto de caerse al populismo, que ha llegado a toda América Latina. ¿Qué le hace falta al liberalismo latinoamericano? ¿En qué, no sé si decir ha fallado, pero, ¿en qué ha faltado, que ha quedado muy por debajo de muchas otras ideologías, que pisan los derechos individuales de todos nosotros? Bueno, ya, como te digo, al final del día, dejando aún detalles y todo, es la educación, mucho, mucho tiene que ver con la educación, y, yo creo que si nosotros hemos tenido momentos mejores, de progreso, de cosas, esta época de Correa nos hizo retroceder muchos años, porque hemos tenido, Ecuador ha tenido, a veces en un año, ocho gobiernos, creo, en dos años, hemos tenido una vida muy agitada, pero, el tipo de populismo que se ha implementado en la región y todo, y que surgió y se implementó con Correa, nos hizo hundir en muchas cosas que no teníamos antes, por ejemplo, abrirle las puertas a los sicariatos, a la cuestión de drogas, eso, ¿no? Entonces, como que, ha dañado mucho, o ha incidido, no sé qué término usar, en la moral de la gente, ¿no? Entonces, un cierto miedo, ¿no? Miedo, miedo, entonces, si tú tienes miedo, si tú tienes esa incertidumbre tan grande, tampoco creces, tampoco resuelves problemas, entonces, yo creo que en este momento, el principal problema que tiene Guillermo Lazo, es cómo combatir, todo este sistema de sicariatos y de todo, que la gente muere, muere, y todo entre ellos se mata, esto, que tú te despiertas cada día, y yo en Guayaquil nunca he tenido miedo de salir a cualquier hora, de pasear, de esto, ahora todo el mundo dice, no, cuidado, ¿cómo vas a salir? ¿Quién? Así no es vida, ¿no? Yo creo que ese es un ingrediente que se nos ha añadido en los últimos años, que no lo teníamos. Y que es terrible, ¿no? Porque al final del día, el miedo, es también un enemigo a la libertad, este miedo de no poder salir, el miedo de no confiar en nadie, te encierra en uno mismo. Claro, te limita, es un límite para las cosas que tú quisieras hacer, y precisamente de eso se trata, entonces, de que tú puedas hacer tus sueños, de que tú puedas estudiar y regresar a tu casa a las 10, 11 de la noche de la universidad, pero ahora qué miedo, alguien tiene que irte a ver, tú tienes que estar ahí, en colegios de los niños, de todo, se atascas, esa sensación que nunca le he tenido, me parece uno de los peores momentos, una de las peores cosas que nos lleva la atención, a ese tema, en vez de ver cómo crecemos, cómo hacemos. Sí, cómo modificar el resto, me imagino que es una especie de, mientras no pueda pensar por mí, no puedo pensar por todo lo demás. Y tenemos problemas muy graves de salud, de salud de los niños, nosotros en el Ecuador estamos en la lista de los más bajos, de los más altos de desnutrición, por decirte algo, entonces hay problemas fundamentales, que realmente hay que ver cómo se los resuelve, porque una población también enferma no puede pensar y todo. Y la educación, la educación fundamental, la salud, o sea, hay problemas, yo sé que están trabajando los chicos nuevos también, están sin experiencia, esa es otra parte, que están, no te la haces del día a día, una cosa es tenerla en los libros, otra cosa es llevarla a la acción, llevarla a la realidad. Pero ahí vemos el papel de esos think tanks, por ejemplo, la importancia de que todos estos institutos de pensamiento lleven, la educación también a las universidades. Exacto, exacto, eso es fundamental, eso es fundamental, y tratar pues de, de que todo eso se haga dentro de los márgenes de libertad. Claro. ¿Ves? porque también tú puedes ir cayendo en el otro lado, ya nosotros lo sabemos, esto es, es muy fácil, entonces que tú estés, y ahí está el final del día, como una gran carpeta a la educación, que tú logres comprender el valor tuyo, de lo que tú eres, de lo que puedes, de lo capaz que eres, no de que esperes que alguien te lo, como dicen, te lo den regalando. Claro. Y en ese sentido, también, ¿qué importancia ha tenido o tiene Relial, una red liberal de América Latina, para promover esta educación? Mucho, mucho, nosotros hemos confiado mucho en Relial, en los, conocer lo que está pasando, es importantísima la información, realmente, y lo es, y esa es una de las cosas que ahora ustedes, los jóvenes, lo han puesto en primera línea, porque lo han sufrido, han visto todas las cuestiones de lo que ha pasado, ahora, los estamos tratando de convencer a los jóvenes, que dejen un poquito el TikTok, que lean un poquito más, más de una página, amplíen un poquito, es simpático el TikTok, pero avancen un poquito para allá, no vuelvan algo de nosotros, no les podemos pedir, hay todo una, como te digo, yo, en cierto sentido, soy optimista, porque viene innovaciones, cosas que no, hay grandes innovaciones que se están haciendo, todavía no las conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a avanzar, necesitamos esa libertad nomás, un poquito más para actuar, de libertad para, yo confío que, en los jóvenes que veo, algunos muy brillantes y todo, que van a seguir adelante, luchando por la libertad, y esta es una lucha eterna, eso no, y no tenemos que cansarnos nunca, porque sabemos que, lo hice yo en mi época, lo estás haciendo tú, lo hará alguien más, entonces, ir abriendo los caminos, ir abriendo, yo veo gente brillante, entre los chicos que tengo, muchachos de 21 años, brillantes realmente, como el caso que vimos de este joven, aquí, Antonetti, exacto, fantástico, me pareció, cambios, cambios tangibles, exacto, que se pueden hacer, por ejemplo, antes, si yo veía, durante la segunda, tercera guerra mundial, no sé cuál es que, la vi, pero eso veía yo, en las películas, iba a ver, después de tres meses, lo que había pasado, ahora está pasando, y tú la ves, esto es una cosa, es extraordinaria, es extraordinaria, yo creo que el mundo, viene para cosas muy grandes, y muy importantes, realmente, tú ya te vayas a Marte, y vayas a pasear, y todo, pero tenemos, estas cuestiones de Ucrania, ese tema, nos ha dado un golpe, lo mismo que la pandemia, nos ha dado un golpe fuerte, a toda la humanidad, a toda la humanidad, entonces, ver cómo salimos, de esto, sin llegar a una cuestión nuclear, y todo, es muy importante, si no, las cosas se vienen negras. Y bueno, pues para concluir un poco, toda esta conversación, siempre me gusta preguntar, ¿qué es, cómo definiría la libertad, qué es para usted, ser, vivir como liberal? Porque hablamos mucho de libertad, y de liberalismo, pero cada quien entendemos, cosas muy diferentes, y siempre es muy importante, tener ciertos valores, o conceptos muy arraigados, ¿no? Sí, los valores son importantes, y esos tú los vas adquiriendo, poco a poco, en tu familia, depende mucho, por eso, de tu hogar, y de todo eso, lo que, yo creo que, hay muchos conceptos de eso, hay la libertad positiva, la libertad negativa, pero lo que es la libertad, digamos, en sí, es que no te coercionen, que es lo más concreto, de libertad, que yo conozco, que no te coercionen, que te permitan a ti, y ese es el tipo de libertad, de lo que habla Hayek, ¿no? entonces, que te permitan a ti, ser lo que tú eres, en ese sentido, que no haya coerción, y eso es libertad, como, es la libertad esencial, ¿no? Exacto, es el primer paso, es el primer paso, que no te hayan coerción, y si tú conoces los principios libertarios, también vas a respetar, el principio de la libertad del otro, para el siguiente, pues no, de ser, que la libertad tuya, es la libertad del otro, exacto, exacto, y termina así, ¿no? entonces, no es que me vas, tú tienes libertad, y vas a coerción a mí, y voy a permitir, por supuesto, exactamente, así que eso es, pues muchísimas gracias, Nora, ha sido un honor, la verdad personal, poder platicar con usted, conocerla, como dije al inicio, es un ícono de liberalismo, en América Latina, y es increíble poder, como, contar con su presencia, y muchísimas gracias, por este tiempo, gracias, me maravilla ver gente como tú, y yo tengo mucha esperanza, de que no soy, ni la primera, ni la última, que tú seas el próximo ícono, de la libertad, para que sigas trabajando, uno tiene que impulsarla, sin miedo, adelante, con cariño, con afecto, porque, es un, como te digo, para mí, la libertad también, desde un punto de vista, individual, significa tener la facultad, de querernos, de hablar tranquilamente, sin miedos, ¿no? Sí, un debate libre, un debate tranquilo, que te sientas contenta, de vivir, de que puedes salir, ¿no? y tranquilamente, con tu familia, irte a la playa, hacer cualquier cosa, en paz, porque, si, los principios básicos, olvidándonos de todo, es paz y cooperación, los, los liberales, nos gusta colaborar, ¿no? uno con otro, en paz, no queremos andar peleando, sabemos que eso no nos lleva a ninguna parte, es a través de que yo te permito, si este que estudies, que seas lo que tú eres, con tu capacidad, reconocer la capacidad de cada uno de nosotros, reconocerlo nosotros mismos, porque no es que tú me digas a usted capaz, sino que yo me considere capaz, entonces, es ese tipo, y colaborar, cooperación, los mercados libres son cooperación, no es pelea, tú no puedes vender nada, alguien se lo está hincando, no, es cooperar, que el otro acepte, ¿no? y es el valor subjetivo, lo que tú le das, valor a las cosas, bueno, vamos a seguir hablando, ese es otro tema completamente, lo de subjetivo. Pero es un gran tema, y creo que me parece un muy bonito cierre, porque nos deja ver la importancia del diálogo en la actualidad, que se ha perdido mucho, el permitir que el otro hable, escuchar, y hablar de nuevo, ¿no? Y creo que esperemos también, que se empiece a dar más, ¿no? Es algo que considero que necesitamos, y podría ser esencial para continuar con el liberalismo, y la libertad en la región. Así es, y finalmente me he sentido muy contenta conversando contigo, orgullosa de que tú seas una mujer preparada, adelante, yo no soy de mujeres y hombres, yo creo que todos tenemos la misma capacidad, y que tenemos la misma forma de hacerlo, pero me siento tan feliz de que haya unas personas como tú, me da, como te digo, más esperanza, de que sigamos adelante, y consigamos ese mundo mejor que queremos para todos, para todos. Muchísimas gracias, y es que honor. Ya, ok.